F.M. Riel, Parabasá, Bilbaso y toda la región. Señor Presidente, solicito si es posible que el presente proyecto sea tratado sobre tabla. Está la moción del concejal Reynaldi para que el presente proyecto sea tratado sobre tabla. Lo pongo con consideración. La votación, vota. Ya ha aprobado el tratamiento de sobre tabla del presente proyecto de resolución. Señores, está en tratamiento. Presidente, ¿quién hay una palabra? Señor Presidente, en primer lugar, la nobleza obliga a agradecer a los más concejales que no se han tenido la gentileza de que le den un tratamiento a este proyecto de resolución de nuestra autoría, que de alguna forma intenta ayudar, colaborar, de manera tal de resolver la problemática que tenemos en nuestra comunidad, que, evidentemente, la realidad, al menos en los últimos días, nos está demostrando que no es el Basaguirbaso de antes, que Basaguirbaso se ha transformado en una ciudad que quizás no gusta decirlo, pero se ha transformado en una ciudad insegura y que estamos convencidos, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo escuchamos de parte de la ciudadanía, de parte de las instituciones, de parte de la comunidad en su conjunto, inclusive de las autoridades policiales, quienes muchas veces reconocen que el accionar delictivo responde, en la mayoría de los casos, a la necesidad de los delincuentes, viejos delincuentes, que los tenemos, y de los nuevos delincuentes, porque, desgraciadamente, tenemos que reconocer que hay nuevos delincuentes, que, desgraciadamente, esos viejos delincuentes se encargan de formarlos haciéndolos primero ingresar en el consumo de los estupefacientes, haciéndolos, o haciendo que el estupefaciente sea una necesidad imperiosa, que el nuevo delincuente lo necesite, y que, desgraciadamente, la mayoría de los casos son jóvenes, que hace que, en forma posterior, tengan que salir a generar este tipo de accionar delictivo ingresando a los domicilios de toda la comunidad de Basaguirbaso, porque creo que más de un domicilio de la localidad ha sufrido la acción de estos delincuentes, o nuevos delincuentes, fundamentalmente, y digo que esas personas, que en la mayoría de los casos son jóvenes, actúan como consecuencia de la necesidad de contar con dinero para poder solventarse el gasto para consumir droga. Droga que le vende nada más y nada menos que esos viejos delincuentes. que la justicia, desgraciadamente, no es un problema solamente de justicia Basaguirbaso, es un problema de la provincia, es un problema del país, que evidentemente, insisto, no porque lo digamos nosotros, sino que las mismas autoridades lo que están diciendo, lo han dicho en los últimos tiempos, son las leyes las que están fallando. El problema de las drogas es un delito federal, ya está harto confirmado, lo hemos escuchado, en los últimos días, creo que más que nunca, en todos los lugares se coincide que el problema de la drogadicción o el problema de la comercialización de las drogas responde exclusivamente a un delito federal, es totalmente del ámbito federal. Entonces, presidente, en su momento, fuimos orgánicos, transmitimos la inquietud de la ciudadanía en este mismo recinto, posteriormente, actuamos, presentamos notas a la Policía Federal de la localidad de Concepción de Uruguay y favorablemente obtuvimos, o se obtuvo un resultado con resultados positivos donde lo que la gente decía en cuanto a que se comercializaba y mucho más agroazo y que era acentuado el consumo de drogas en nuestra ciudad, era real. Tres allanamientos con resultados positivos, con personas detenidas, personas detenidas en este momento, harto comprobado de que la comercialización existía y aún existe. Y en aquel momento lo que era peor, a 50 metros de la comisaría provincial, lo que acentuaba mucho o agravaba el delito. A 200 metros de un establecimiento educativo, es decir, lo que la gente dice es real. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, lógicamente, la gente tiene temor o tenemos temor, ¿por qué no decirlo? Yo también soy gente y también tengo temor. Pero nosotros tenemos una responsabilidad por sobre los demás. Entonces, presidente, estoy convencido que no tenemos que escaparme del bulto y encarar la problemática, pero realmente encararla con propuestas concretas. FM Riel para Basavilbaso y toda la región.